hola buenos días buenos días por aquí los saludo este día que es lunes 20 de noviembre y vamos a empezar y nos vamos a motivar me voy a motivar porque pues no sé si les pasa que hay días que no tienen ganas de nada pero de nada tengo días que no tengo ganas de nada pero bueno mire de lo que me acabo de preparar es esto café pero lo pongo negro como siempre así negrito y si le puse ahora sí le puse bastante de azúcar no como azúcar pero no tomo pero hoy sí requiero yo creo que bastante azúcar a veces que andando con hoy no hay una amiguita me estaba preguntando que si no tenía vídeos y créanme que fue lo que me motivó ahorita amiguita luz te mando un saludo y un abrazo hasta allá está hasta tu ciudad este gracias por motivarme porque ya estaba muy desmotivada y miren provecho vamos a tomarnos esto y empezarle qué rico miren quiero enseñarles ayer que me fui miren aquí está de la bendición está dormida miren ayer me fui a un tianguis y miren lo que me encontré en el tianguis son tres espejos aquí estaba poniendo el otro estoy viendo cómo cae de aquí este este ya no sé ni dónde lo voy a poner quiero enseñarles eso y quiero pintar estos otros este que está aquí lo quiero pintar no sé si pintarlo del color de este porque en el canal de la abuela rosy me encanta como tiene azul pero ya tiene un cuadro un cuadro y tiene tres círculos azules y yo deseaba tres círculos azules y un cuadro azul pero bueno fíjense que estos que son tan caros es un espejo y que creen que este es casetón hay casetón o nieve seca pues nieve seca y lo de arriba es cartón esto es periódico bueno entonces son tan sencillos y tan ligeros miren estos cartón y pintados bueno voy a ponerlos ahorita a ver cómo nos quedan vamos a empezar esperamos un par de segundos un en este el gobierno de madero enfrentando los otros pistas Ahí Es fácil No sabía yo No pego No se falta los dos lados Un par de gotitas por aquí O dos gotitas por acá Deja que se seque un poquito Sopale Sopale mijo, si no por eso no pego Porque dice que primero se le tiene que soplar No, despegar No, despegar No, despegar ¿Qué tal? Así quedan esos tres ahorita Sí, fíjate que bien que resultó pegarlo con cola loca Yo nunca lo hubiera hecho con cola loca Siempre estaba apujerando las paredes Y no, miren, buen consejo Que me dio mi hijo Me dijo, mira mamá, con cola loca Yo pegué mis cuadros y mis cosas Toma, me trajo con cola loca Y así quedaron Y así quedaron por ahorita Pero como ven A mí se me hace que se luce muy pelón Como que le hace falta más Más, ¿cómo se dice? Se me hace que le hacen falta más Otros dos círculos Miren, voy a pintar estos Que tengo por aquí Quiero pintar estos Que son de, estos son de plástico Los tenía en el baño Pero yo creo que con una buena pintada Van a lucir bien bonitos Le meteríamos Un negro mate Es lo que vamos a hacer Vamos a buscar un negro mate Y es lo que vamos a poner Este pues Ah, lo voy a poner Yo creo que es mi recámara Vamos a dejar descansar un poquito Se está riendo Más Ahí está Es el que se ríe Miren, aquí tengo todavía esta Esta macetita Que pues ya también la voy a cambiar Vamos a poner por aquí en la noche Bueno Con mucha natural Y puse el camino Y aquí está el mantel Pero chico, no me gustó Lo guardé Y por ahorita Tengo nomás el puro caminito Que va aquí Miren como luce Por aquí también recogí ya Este cojín Este cojín ya también lo quité Ajá Entonces Pues estamos cambiando Ah, miren también lo que saqué Déjenme les muestro El reloj que siempre pongo De navidad Navideño Espérenme Uy, perdón Déjenme los hago un segundito Ahí está Ahí está, ahí está Miren, siempre lo guardo aquí Tengo años con este reloj Pero siempre lo protejo en su bolsa Ahora ponemos la fila Ustedes lo han visto en los vlogs anteriores Tiene que bonito Navideño Este es de abono Uy, tengo con el años Nada más es cuestión de ponerle pila Y aparte que le vamos a poner pila Tiene sonidos musicales cada hora Tiene sonidos navideños Bueno Bueno, pues por ahorita quedó así Así quedó chicas Chicos Voy a pintar aquellos Los que les enseñé ahorita Pero Fue a la ferretería Y está cerrada Entonces Esto se lo voy a dejar Para el siguiente Para mañana O pasado mañana El siguiente vlog Que les voy a subir Cuando ya pinte aquellos dos De color negro mate O azul Acua Este azul que está ahí Uno, los dos Ustedes Díganme por ahí Qué color ponerle A esos dos Pero por ahorita Hasta aquí Les voy a dejar Este pequeño vlog Y eso porque me animó Mi amiga Lucecita Ahora sí Les doy el canal de ella Es Es Luz Cocina Guatebalteca Los invito a que pasen por ahí Y la visite Y Así me animó Y yo estaba muy desganada De ser Ahorita vlog Muy desganada Pero gracias a ella Me motivé Me animé Y me puse a hacer Lo que tengo que hacer Y voy a echarle Para adelante otra vez Por ahorita les digo Les dejo esto así Y Ahorita me voy a Volver a ir a la ferretería A ver si ya abrieron Y me pongo un pinto En los dos espejos Para ponerlos Ya sea Uno por aquí Y el otro más allá Que se vea Un poquito más O no sé Cómo se les haga Se les hace bien Esos tres así solitos Se me hace que se ve Muy solito Bueno yo aquí Ya más o menos Ya limpie Ya trapie Y ahorita este vlog Es de esos tres Espejitos Que los encontré En un tianguis Porque donde quiera Están carísimos Eran seis o siete Unas ruedas más grandotas Que a ochenta pesos Total De que en total Todos los seis Me los daba En quinientos Cincuenta pesos Los otros Están mucho más maltratados Y ya cuando Vieran de nieve seca O de castón Como quieran llamarle Y atrás cartón Dije wow Los estaban muy caros No son de madera Siquiera Que lo dan un acabado Bien bonito Bien bonito Miren El acabado Que está dando Ahí Ese es el acabado Bien Bien hermoso Y lo vuelvo a repartir El acabado es Este Como Como les dije Es periódico Y está pintado de Están pintado de negro Con Un poco de Diricia encima Por ahí Déjenme Un bello comentario Díganme Los dejo Estos tres nada más O si pongo Los otros dos Color negro mate Para que se llene Toda la pared Porque realmente La pared es grande Y se me hace Como muy vacía No sé si quitar Ese reloj Y poner otro Ya menos Menos brilloso Pero por ahorita El blog Es de los tres espejitos Que encontré En el tianguis El día de ayer Hace muchísimo tiempo Que no iba yo A los tianguis Ayer que salimos De misa Me dimé Dije bueno Pues paso por ahí Que voy viendo Los espejos Y que digo Wow Me los llevo Los quería comprar Pero siempre se van a ser muy caros Y así los iba a sacar En Coppel Pero al verlos ahí Dije bueno Miren El del medio Me costó 80 Y cada pequeño Y cada pequeño Me costó 40 pesos Mexicanos Bueno Entonces aquí Te estoy cerrando Este blog Y Ahorita te lo subo Y espero mañana Terminar el blog No Ahorita no creo que te lo suba Ahorita quiero terminar Este De pintar Aquellos dos Bueno Si a lo mejor Si te subo A este blog Y luego Ya para la siguiente Te pinto Voy a pintar Los otros Espejitos Y Segunda parte Porque Segunda parte A ver A continuación Porque Voy a Pintarlos Y te voy a subir Como lo voy a pintar Que pintura Voy a poner Y como se va a ver Esa pared Con otros dos Con otros dos Espejitos Bueno pues Por aquí me despido Me dio mucho gusto Saludarte Porque ya tenía 15 días Que no te saludaba Por aquí Ya los extrañaba No se ustedes Los extrañaban Pero yo si Los echaba mucho De menos Mucho 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 Les voy a decir Que me tiene Me tiene sin vida Mi nietecita Este Mi nirvana La bendición Pues Me tiene sin vida Me absorbe Todo el tiempo Del mundo Y Me ha alejado Un poco más De esta de Tik Tok Donde yo siempre Estaba ahí al día Me ha alejado De todas las redes sociales Porque Todo el tiempo Es para ella Y He querido subir Un blog O blog De De lo que le compro De sus papillas De sus primeros dientitos Pues soy mamá ¿Verdad? Soy mamá Porque pues A mi nadie me preguntó Si quería ser mamá Yo A esta edad Y Hagan de cuenta Que yo tengo A A la bebé La bendición La tengo De tiempo completo La tengo Las 24 7 Mis hijos Me dijeron Mamá Nosotros trabajamos Te dejamos la bebé Tú la cuidas Así Y yo Encantada de la vida Recibirla Yo la quiero Aquí conmigo Y yo les dije Bueno Si ellos quieren Y así se les acomoda Para mí Genial Genial Porque Pues Pues genial Se me hizo Wow Tener una bebé Chiquita Conmigo Día y noche Es algo Es algo Es algo Que vuelves A ser mamá Vuelves A nacer Vuelves A revivir Vuelves Vuelves A recibir los besos Que ya no te va a dar Vuelves A abrazar A besar Bueno Te vuelves A enamorar De esa criaturita Que es mi Nietecita Y Que puede ya Dejo todo Dejo todo Quiero agarrar La rienda De mi canal Y volver a echar Todas las ganas Del mundo Y También ella Creo que va a interactuar Tanto en tiktok Como Aquí en youtube Ok Bueno Lo que vamos a hacer Vamos a poner las pilas Y adelante Entonces ahora si me voy a decir Porque esas son muy largas De eso que tu día sea Más curioso Y Ya sabes Que si te gustó Esto que te lleve Espero que Me regales un like Me dejes un bonito comentario Y espero que te suscribas Y Compartas Y Nos estamos viendo Para el siguiente Vlog